Buenos días mi gente, me estoy maquillando Arriba la luna para salir Son las 6, 6 y 13 No sé si ustedes se hacen las cejas, yo me la pinto así, sola Solita Con esto Cuando me quedaron Me hice un moño Un moño Puso esto Para la cara Como no sé si ustedes También uso aquí Este es Miren Cambia un poquito la cara Es el rubor No sé como le dicen maquillaje Ya me echan todo Un poquito la cara Quwang me y un poquito Ustedes son me naranjo Tengo un moño Tengo un moño Tengo un moño Tengo un moño ¿Tengo un moño? Miren, miren, miren Un montón de Perdón por el Por el desastre Pero Este es mi Mis maquillajes Me gusta mucho este Me gusta mucho este color Me pongo ¿Qué opinan? Me pasó esto Me pasó esto pero cuando yo voy a hacer eso voy a prender el carro para afuera está oscuro si ven para mi carro esta oscuro grande grande Ya vieron Ya lo fuimos a prender ahí Ya prendimos el carro Son las 6 y 24 Doblándomelas un poquito Saben que Uso producto Mary Kay Antes de maquillarme Siempre uso lo que es La vitamina E Y también este Estos dos Ok Este es el suero Siempre uso vitamina E con el suero Después pone la crema del día Este es el día De noche Ok Y luego uso la crema de Para los ojos Todo Mary Kay Ahí el rímer Ya son las 6 y media Yo tengo el timbre Allí De acá 6 y media Vamos para el carro Vieron Yo cuento los minutos Muy exacto Me hago mi tiempo Me hago mi tiempo Me hago mi tiempo Siempre Exacta la hora Miren Este es el carro de mi hijo Pero Siempre lo deja ya Ahora me pongo A mi pierna Aquí Pero Vamos a ver Ya vieron Vamos a salir Por aquí Por ahí Por ahí Ya nos fuimos A veces hay que tener cuidado En este driveway Por la gente que puede venir Buenos días Mis amores No les he saludado Y yo haciendo videos Que bárbara Verdad Buenos días Estaba hablando suave Porque Están durmiendo Y no quería hacer mucho ruido Solo quería explicarles El tiempo Que yo me llevo Para arreglarme Y para Para cuando salgo Para salir Una horita Ya son las 6 y media Yo ya voy manejando Y Vamos a pasar Comprando el juguito Que siempre paso comprando Hoy es día martes Martes 14 Martes Lleno de amor Lleno de De todo lo que ustedes Le quieran poner Saben que es un día Maravilloso Un día martes Lindo Bello Precioso Sin lluvia Sin nada Frío Pero no nos quejemos Por el frío El frío Siempre va a estar Lo importante Es que amanecimos Bien La que dice La tiktoktera ¿Cómo se llama Mari? ¿Cómo se llama ella? Chiqui No sé cómo se llama Esa señora Pero La he escuchado Ella dice Siempre me siento Bugosa Fresca Refrescante ¿Qué más dice? Miren que bonitas Albus Bellas Preciosas Miren Miren Yo siempre Siempre Me gusta conversar Con ustedes Todas las mañanas Y mostrarles Lo bello De la naturaleza Y saludarles Decirles buenos días Buenos días Hasta en confianza Me siento ya De verdad Espero Que les guste Mi video Espero que Todos los videos Que yo hago Es para Con cariño Con amor Es para Saludarles Conversar Con ustedes Me voy a ir aquí Porque Porque Allí está Hoy me voy a ir Por otro lado Que va ese camión Limpiando Y no me puedo ir Allí Me voy a ir Aquí En otra calle Aquí no hay Muchas luces Pero Está bien No hay problema No hay tráfico Tampoco Ok Ahora este día Usted Sea positivo Ande con cuidado Ande con precaución Use mascarilla Miren Yo uso Ando mi mascarilla Siempre Tiene mi nombre Esta es mi mascarilla Siempre me la pongo Porque Donde yo trabajo Tengo mucho contacto De personas Muchísimas personas Y no puedo andar Sin mascarillas Con todo esto Que se nos viene Que otro virus Que no se que Yo estoy bien vacunada Tengo la tercera vacuna Pero uno nunca sabe Hay que protegerse De toda manera Porque Hay que cuidarse Hay que pensar En uno mismo Sabe Uno nunca sabe Hay muchas personas Al lado de uno Uno va a tal lugar Va a una tienda Va a otra tienda Y siempre hay Muchísima gente Y hay personas Que andan sin mascarilla Saben que yo Unos días No me puse mascarilla Y me di cuenta De que digo No way No Tengo que usar mascarilla Porque Es para la salud Y el bien De uno mismo Saben No hay que Uno nunca sabe Hay que Andar con precaución Protegerse Bueno mis amores Mi gente bonita Los que van Ya para el trabajo Los que van a trabajar Que tengan un bonito día Cuídense mucho Les mando un abrazote O quieren ver el jugo Que voy a pasar Comprando mis juguitos No, no creo Me van a dar ganas Ahorita voy Para esa tienda Solo les digo Cuídense muchísimo Protéjanse Que tengan un lindo día No trabajen mucho Los que vamos Para el trabajo Los que se están levantando Los que están en casita Los que ya están trabajando Felicidades Entonces Los que ya Ya están En la labor Del día Cuídense mucho Les deseo Un lindo día A todos Y ya saben Nos vemos En la hora Del almuerzo A ver que comemos Hoy Bueno ahorita Yo una mañana Nunca tengo hambre Temprano Solo me tomo el jugo Y ese es mi desayuno Completamente Me alimenta Me sustenta Hasta la hora De la comida Del almuerzo Así es que Nos vemos allí Si es que Usted puede mirarme Míreme Y si no Pues cuando tenga tiempo Solo le dejo Su saludito aquí Saluditos a todos A todas Todas Besitos Abrazos Cuídense D Adiós.